Hola, ¿qué tal? Yo soy Olisfer y, oigan, ahorita estoy en la cocina. Siempre cuando empiezo un vídeo les digo ahí dónde estoy o qué está pasando. Pero ahorita estoy en la cocina porque aquí hay una ventana muy grande y pues hay bastante iluminación. Entonces, el día de hoy voy a hacer simplemente mi skin care normal de día. Ya me habían estado pidiendo que querían que les mostrara mi rutina de skin care para el día, como que más actualizada, pero les voy a ser honestos. Pues ahorita mi rutina de skin care está muy vaca, muy básica. Vac, sí que iba a decir. No, muy básica. Y es porque, pues ya saben que con el cambio, todas mis cosas aún siguen empacadas. De hecho, todo mi skin care y productos que tengo están guardados en cajas todavía. Entonces, no sé hasta cuándo voy a desempacar eso. Entonces, lo que tengo aquí es como que lo más básico y es lo que he estado usando para mi skin care diario. Entonces, hoy les voy a mostrar un poquito cómo es mi rutina con esos productos que ya se los he mostrado antes en otros videos, así que no va a ser la gran novedad. Pero, pues sí, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Además, hoy voy a ir a ver a mi amiga, a mi BFF de aquí, de la rancha. El rancho acá donde ando. De hecho, quedé con ella porque quiere que le ayude con sus redes sociales. Entonces, por eso dije voy a grabar este video hoy con ustedes porque pues hoy sí me voy a arreglar. Por lo general me la he pasado en, o sea, en pijamas, en pens, o sea, no he hecho mucho. Pero, pues hoy sí voy a salir. Entonces dije, les voy a mostrar rápido lo que hago. Entonces, pues vamos a darle. Bueno, ahorita mi piel es un desastre y más porque, pues siempre que cambio algún lugar, como que de clima o no sé qué será, pero como que mi piel reacciona. Entonces, por ejemplo, ahorita no sé si notan ahí, pero me va a salir un granito. O sea, lo siento aquí. Va a estar potente. Tengo unos aquí en la frente y luego tengo unos acá de vellitos enterrados porque por lo general a mí mi cabello es chino. Entonces, cuando me salen vellitos se me entierran. Ya saben que yo me hice láser hace ya bastante tiempo. O sea, ya pasaron años desde que me hice la depilación láser aquí en esta zona de la cara que yo creo que ya necesito más retoques porque pues como que ya están saliendo. Y por eso cuando me vean aquí con granitos no es que tengo granitos. Simplemente son vellitos enterrados. Entonces, lo que siempre hago es agarrar unas pinzas de cejas y un espejo y siempre procuro así en luz natural. Siempre la luz natural es mejor que cualquier luz artificial. Entonces, siempre procuro ponerme así al mediodía cuando hay mucho sol y buscar vellitos y quitármelos. Entonces, básicamente esto es lo que hago a veces antes de... Más cuando voy a salir. Siempre me checo los vellitos y los arranco. Digamos que esto es como rasurarme. Entonces, bueno, ahorita ya... Yo ya hice esa parte. La verdad es muy tedioso, muy falso, por eso no se los voy a mostrar. Entonces, pues ya. Después de hacer eso, lo que he estado haciendo es usar un tónico exfoliante para la piel. El que he estado usando es este de Clinique for Men. Que la verdad ya se me va a acabar. Ya es muy poco, pero lo he estado usando para que se acabe porque ya tengo tiempo con él. Y para que me remueva piel muerta y todo eso. Por lo mismo en los granitos. Entonces, eso siento que me ayuda a limpiar más rápido mi cara de esas impurezas. Ahorita no tengo mi espejo, así que voy a usar este pequeño espejito. Que la verdad, este lo compré en Sally Beauty. Este es para las sombras. Tú compras las sombras y las pones ahí. Entonces, estaba bastante padre. Y cuando compré este, traía la sombra verde. No sé, como que alguien se la puso. Yo creo que compré la muestra. Y pues me gusta siempre pasarlo por esta zona que es la más grasosita de la frente. La nariz también. Y ahorita aquí viene de cachete donde me va a salir el granito. Porque se ve que viene con todo. Ya que me lo quito. Lo bueno es que este es básicamente como alcohol. Entonces, se seca rápido. Lo que hago ahora es ponerme mi toner. Ya saben que yo estoy usando este de la marca Tyers. Y este es el de lavanda. Que todo viene en coreano. Me llamó la atención que el Tyers de lavanda viene todo en coreano. La verdad, se ve bastante cool el envase sin coreano. Entonces, pues lo que hago es igual. Un pad. Un tantito de toner. Y a pasarlo por mi cara. El toner siempre lo uso. O sea, sea día o noche, el toner es de regla. El granito que tengo aquí se ve que ya va a explotar. No falta mucho. Pero no quiero moverlo porque no sé si a algunos de ustedes les pasa. Pero mi piel se marca con todo. Como tengo la piel clara. O sea, cualquier marquita. O sea, cualquier pellizco se queda marcado. Pero marcado por meses. Es lo que odio. Y bueno. Ya terminé con el tónico. Siempre me gusta hacerme así para que se seque. Y lo que sigue ahora es el suero. Por lo general en el día. He estado usando el suero, ya saben. Mi favorito, el Revitalif de L'Oreal. Creo que este es el más... No sé. El suero que siento más hidratada la cara. Como que sí siento una diferencia. Y por las noches siempre uso el este de High & K Beauty. Que luego les daré un review de este. O si no, uso uno de Palmers. Que es este que tiene retinol. Entonces estos por lo general los uso en las noches. Pero en el día siempre me gusta usar el normal de L'Oreal. Que es para... Ya se dio hialurónico para hidratar más la piel. Entonces es el que uso. De hecho ya me lo voy a acabar. Necesito comprar otro. Yo creo que el mes que viene me toca comprar ya uno nuevo. Lo que hago es unas gotitas. Ahí en mi cara. Me gusta también esta parte. O sea, esparcirlo siempre al cuello. Lo agarro más gotitas. Y a la frente. Como ven básicamente no es ningún producto nuevo. O sea, todo lo tengo igual todavía. Entonces, sí. Pero pues es mi rutina actualizada. O sea, es lo que hago hoy en día. Ahora lo que sí es mi crema de ojos. Que he estado usando esta de Nivea. La Q10. Y la verdad estoy súper a gusto con esta. O sea, estoy muy contento. No tiene aroma. Es fácil de aplicar. O sea, no... No tiene como... No es como la gran cosa. Pero funciona muy bien. Entonces eso me agradó bastante. Ahora el otro ojo. Y ya saben que lo que me sobra en el dedo. No sé por qué me gusta pasarlo como que en estas arruguitas. De la cara. Y sí. Entonces, básicamente ya terminamos con la cara. Ahora solo sigue el hidratante final. Ahorita es de día. Y me gusta usar cuando es de día alguna crema con protector solar. Tengo esta de Clarins. Que ya les hice review. Y tengo una de Clarins que no tiene protector solar. Que es este. Que es el gel hidratante. Por lo general, si voy a salir. Me pongo con protector solar. Si voy a estar todavía en la casa. Me pongo este que no tiene protector solar. Ahorita voy a salir. Pero voy a salir hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde. Entonces, no sé si vaya a haber o no sol. Entonces. Pero aún así me voy a poner este. Me voy a poner tantito el de protector solar. Y algo que he estado haciendo de vez en cuando. Es combinarlos. Porque siento que el de protector solar. Como que no humecta muy bien. A diferencia del gel hidratante. Entonces, lo que he estado haciendo es mezclarlos. Entonces voy a mezclarlos hoy. Para. Para. Que hidrate mejor. Ahorita me estoy viendo aquí abajo en el monitor. Pero. Porque no tengo espejo. La verdad es difícil hacer todo esto sin espejo. Oiga. Y pues. La esparcimos. Y. Básicamente esto. La verdad me gusta cuando las combino. Porque siento que mi cara no queda tan grasosita por el protector solar. Entonces. No sé. La siento bastante bien la cara. Y como el gel es medio fresco. Entonces se siente súper bien. Ahora lo que sigue. Ya saben que he estado últimamente probando sueros para pestañas. Porque. Siento que. Cuando me la paso mucho en la computadora. Como que parpadeo demasiado. No sé si es parpadear mucho. O me tallo los ojos. No sé. Uno hace cosas inconscientemente. Y no se da cuenta. Pero a veces sí se me caen mucho las pestañas. Entonces empecé a usar sueros para pestañas. Y. Ya de vez en cuando me pongo. He estado usando este. Que. La marca no me acuerdo. Porque ya se borró. Creo que era Brown Lashes. Algo así. Y tengo este otro que es de prosa. Que. Este es más espeso. Este actúa más como si fuese un gel. Para peinar. Y este sí siento que es más como un suero. Los dos funcionan bien. Aunque el de prosa siento que tienes que ser muy cuidadoso. Porque si te cae dentro de los ojos. Y arde bastante. Y este en el suero este no me ha pasado. Entonces. Voy a poner de este suerillo. Simplemente para. Pues para que no se me estén cayendo las pestañas. Por lo general esto lo hago de noche. Como que antes de dormir. Para no traer. Como que el producto durante todo el día. Pero como que hace tiempo que no me lo pongo. Y ya viene siendo parte de la rutina de skin care. Me lo voy a poner hoy para que. Pues para darles la rutina más actualizada. Entonces siempre me pongo así. Este también es para las cejas. Pero como yo tengo las cejas muy peludas. La verdad no necesito. Algo más que me ayude a que crezcan. Entonces así las dejo mejor. Es imposible no hacer. Caras cuando te pones algo en las pestañas. Y. Algo que he hecho. De vez en cuando. No crean que soy muy fan. Pero. Me empecé a dar cuenta cuando grababa. Que mis cejas se despeinaban mucho. Por lo mismo que están muy largas. Muy peludas. Entonces compré este suero. Para pestañas. Que es de la marca. Bollé. Se llama Cute Lash. Que también es para. Para las pestañas. Como para. Peinarlas. Pero este lo uso más para las cejas. También es para cejas. Es transparente. Entonces. Este lo está usando para peinármelas. De vez en cuando. No crean que. Que todo el tiempo. Pero. Hoy lo vamos a hacer. No más. Es para que hace tiempo. También que no me las peino. Entonces. Me voy a poner. Esta. Como que siempre me hago tantito. Para arriba. Las cejas. Y luego ya las. Voy peinando para un lado. Así. Básicamente. No crean que soy muy experto en esto. Pero es que. No sé. Cuando. A veces que estoy editando videos. Y estoy viéndome con la. Ceja así. Toda. Chueca. Como que si me. Me molesta. Me causa conflicto. Y bueno. Ya. Ya medio las. Las peiné. Y por último. Ay. No sé si escuchen el refrigerador. Y por último. Pues ya siguen los labios. Para los labios. Ya saben que. Yo soy fan de EOS. También tengo mi propio bálsamo de labios. Pero. El que he estado usando ahorita. Dejen checo. Es este de Palmers. Que la verdad. Ya se me borró todo. Que parece pegamento. Supuestamente este también ayuda a eliminar las manchitas. Rojas. Pero. No lo he probado así la verdad. Como que este producto. No nomás es para labios. Sino que es para otras zonas de la cara. Que tengas resecas. Que se me hace muy padre. Que sea multiuso. Pero sin uso de ese. He estado usando este otro. Que es de la marca Revlon. Este tiene SPF del 20. O sea. Tiene un protector solar del 20. Y este es como de coco. Ya les. Creo que ya se los había mostrado. Este. Huele como vacaciones. Entonces. Siempre me pongo entre estos dos. Este como si es muy pastoso. O sea. Así te deja bastante producto. Ese me gusta más usarlo en la noche. Que ya no voy a andar haciendo nada. Porque incluso cuando tomo agua. Se queda como el producto así en el vaso. Entonces está muy raro. Entonces me voy a poner este de Revlon. Nomás para humectar los labios. Huele. Es que. Lo huelo y me acuerdo de la playa. Y básicamente es todo. Es todo lo que hago. O sea. Esa es mi rutina de día. Como pueden ver. Ya con mi pelo. Ahorita lo que he estado haciendo. Como lo traigo largo. Es agarrármelo. Con un brochecito. Entonces. Ya que me vaya a ir. Me lo va a agarrar. Y sí. Ahorita como lo traigo húmedo. No me gusta agarrármelo. Porque no sé. No me gusta que es. Hacerme el. Pues agarrarme el pelo. Con el. Así húmedo. Siento que luego huele mal. O no sé. Entonces. Prefiero siempre mejor un. A que se seque bien. Ni lo voy a agarrármelo. Y. Básicamente. Es. Lo que hago. De mis rutinas de skin care. Ahorita. Como les digo. Todo está guardado. No he probado productos nuevos. De hecho. Creo que tenía productos para probar. Para hacerles review. Pero no los he sacado. Y no sé hasta cuándo. Entonces. Pues así la cosa. Y. Y sí. No sé qué más. Nada más contarles. La verdad. Me siento muy extraño. De andar acá. Todavía no me acostumbro. Y. Ya nos sentaremos a platicar. Muy seriamente. De todos estos temas. Más personales. Porque. No sé. La vida cambia tan rápido. Y. No sé. De repente. Está cool. Compartir estas cosas con ustedes. Para. Sentirnos. Un poquito. Ya saben. Que no somos los únicos. Que tenemos estos problemas. A todo el mundo nos pasa. Pero en fin. Ya lo que vos sigues. Pues espera. Que seque. Que sea más tarde. Y. Pues de ahí. Ya voy a ir a ver a mi amiga. Que hace mucho tiempo. Que no la veo. Y. Y ver que necesita ayuda. Con sus. Redes. Sociales. Así la cosa. Y. Eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Ya saben. Suscríbanse. Y denle like. Activen la campanita de notificación. Para que les avise. Cuando subo un nuevo video. Abajo les dejo. Todas mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.